¿Qué tal nuevamente amigos de YouTube? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el futuro piloto de la escudería Ferrari, el alemán Mick Schumacher porque como sabemos, la escudería Ferrari está elogiando el progreso de Mick Schumacher en este inicio del 2020 y bueno, como se dice, todavía es demasiado pronto para hablar sobre un futuro asiento en la Fórmula 1 y bueno, sin más que decir, vamos a hablar de aquello bueno, desde que el joven alemán Mick Schumacher se unió a la Ferrari Driver Academy la cantidad de rumores que han vinculado al hijo del exitoso heptacampeón mundial de Fórmula 1 con la escudería Ferrari han sido incontables bueno, en esta ocasión Matías Binotto ha querido reconocer el paso adelante que Mick Schumacher parece haber dado durante este arranque de temporada en la categoría Fórmula 2 bueno, después de una primera temporada en la categoría Fórmula 2 que ha creado muchas dudas Matías Binotto ha reconocido en una entrevista para la página web del medio llamado autosport.com que el joven competidor alemán ya ha dado un paso importante adelante y bueno, esto es lo que se dijo creo que Mick Schumacher ciertamente está a un muy buen nivel está mucho mejor que el año pasado bueno, el atípico arranque de esta temporada 2020 está siguiendo demostrando que Mick Schumacher tiene madera de ser un gran piloto si continúa por este camino y bueno, esto también es lo que se dijo es muy importante para él su segundo año Fórmula 2 y está mostrando bastante progreso desde el comienzo de la temporada bueno, a pesar de las buenas sensaciones los resultados de momento no indican lo mismo pero por suerte este joven corredor alemán a Ferrari no le preocupa mucho y bueno, esto es lo que también se dijo tuvo algunas situaciones de mala suerte pero si mira sus resultados en Hungría lo hizo bien así que Mick está progresando lo cual es muy importante bueno, va a tener que ganarse un asiento en la máxima categoría bueno, a pesar de las buenas sensaciones creadas en este inicio de este atípico 2020 Matías Binotto aseguró que aún es temprano para valorar si se merece tener un asiento en la Fórmula 1 y bueno, esto es lo que se dijo el año que viene creo que es demasiado pronto para decidir somos claros y justos con él su desempeño general en el campeonato será importante bueno, esto es lo que dijo el director de la escudería Ferrari para terminar con esto bueno, estará en un asiento de Fórmula 1 en el momento en que creamos que ha progresado lo suficiente en general además creo que simplemente necesita continuar como lo está haciendo ahora y decidiremos más adelante la temporada y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao